Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Entre la muerte y mi amor Yace la inmortalidad Estamos cerca el día del juicio Basada en la obra original de Akira Toriyama Ya que era fuerte y poderoso Pero creo que lo subestimile Ahora acabarán todo No eres nadie para imponer tu autoridad Esto no se va a quedar así La justicia no se servirá sola No se va a quedar así No es posible Haremos como moscas Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos No debemos resignarnos, David Así que entiende que el deber que tengo ahora Es acabarte con mis propias manos Prepárate a morir Infeliz Y esto no me derrotarás No 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 De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. ¡Me daré por vencido! Es un amor, luchar a su lado. Tiempo de ganarles nuestro límite. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. El Gonzáquez no está mal. Tiempo de ganarles. 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 7 7 10 12 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 22 22 22 23 23 24 26 27 27 28 29 30 ¡Suscríbete al canal! 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 Una demostración de criterio superior Tiempo de ganarnos nuestro lugar Bueno, ya veo lo que tratas de hacer Para mi suerte todavía tengo uno que otro as bajo la manga No todo No me agrada regresar aquí Tomen su merecido ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Es sorprendente ¿Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte? ¿ começa a sair? No te quedes mejor Yo no te quiero ver con ningún equipo ¡Suscríbete al canal! 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 comentar y dar su opinión sobre el video y sobre el capítulo de hoy. Ahora sí, empecemos con Pedro Eduardo Coronado, el cual nos dice, se pone cada vez más emocionante, falta que sigan sacando más de esos capítulos, que saquen el capítulo 10, excelente. Bueno, el capítulo 10 pues está saliendo en este mismo momento, en el cual estoy hablando aquí, ¿no? Así que bueno, espero que lo disfruten muchachos, más bien disculpen que el capítulo 10 ha estado bastante corto muchachos, eso se debe a que hemos tenido unos problemas eléctricos acá por la zona, así que bueno, espero que me sepan comprender, ya para el próximo capítulo pues ya vamos a sacarle de 20 minutos a más, ¿no? O media hora si es posible, pero bueno, voy a estar de esto, por ahí, ¿no? De 20 a media hora, puede ser 25, pero bueno muchachos, voy a tratar de esforzarme, pero aún así pues muchachos, también les esto, les confieso que he estado muy ocupado, así que es por eso que también estaba muy limitado muchachos, pero bueno, igual, yo estoy bastante feliz por el gran apoyo que nos están dando, ya cada video, pues supera las mil likes y también supera las diez mil vistas, y eso me gusta muchachos, me, esto, ok, pero bueno, vamos con Rudy Núñez, el cual nos dice, esta teoría me está atrapando y me entretiene cada vez más, que sale el capítulo, gracias, Rudy Núñez, vámonos con Alfonso Santos, nueve mil, esto, nueve mil ocho, ¿no? Sin palabras, este capítulo es muy epicardo, pero lo sentí un poco corto, pero lo épico nunca faltó, ojalá Gogeko domine el Possession Spirit y todo se ponga épico, me asusté cuando Yamura recibió la herida que le dio ese pilar, pensé que se lo habían matado, salud, gracias Alfonso Santos, bueno, de hecho, Yamura, pues es un demonio, así que él es, se podría decir que es prácticamente inmortal, ¿no? Pero, eh, Kaiser tiene una habilidad que anula todo ese tipo de habilidades, ¿no? De regeneración o habilidades inmortales, así que, bueno, contra él no funciona eso, así que, bueno, por suerte, pues ahí estaba esto, ¿cómo se podría decir? Ahí estaban también los cristales, los cristales Kyber, pues gracias a eso, pues se pudo recuperar, ¿no? Y pudo escapar, pero bueno, vámonos con Daniel Yepes. Wow, el capítulo ya está súper emocionante, ok, solamente que no me gusta que duro mucho sacar capítulos, pero bueno, gracias Daniel Yepes, vámonos con Gustavo Salinas, un capítulo bastante interesante y novedosa, esperemos que siga así, para no perder la elección de la saga, gracias, ok, de hecho sí, cada capítulo, pues yo trato de hacerlo esto, ¿no? Bien interesante, que llame la atención y pues, más que nada, ¿no? Para de esa manera, pues, entretenernos más. Bueno, muchachos, vámonos con Carlos, a ver, Carlos Carabalin, bueno, disculpen un poco, es que lo que pasa, muchachos, es que, eh, Youtube, pues ahora como que juntó los nombres y pues se me hace un poco difícil leer los nombres ahora, ya que todo está junto, no sé si es el nombre completo o el apellido, por eso, Carlos Carabalin. Bueno, vámonos con Olma Nariza, ok, no dejes de sacar esta historia, me encanta, gracias, Olma Nariza, gracias, de hecho sí, vamos a seguir sacando, no se preocupen. Ya saben, pero es un capítulo cada dos semanas, muchachos, a ver, y bueno, voy a tratar de excusarme para hacerlo de 20 a más, pero bueno, no prometo nada, eso sí, pero sí, voy a, me comprometo a esto, ¿no? A sacar uno cada dos semanas, sí o sí, muchachos, sí o sí. Ok, bro, hasta ahora llego de trabajar con mi apá y entro a Youtube, me encuentro que se apoya, voy a verla, gracias, excelente, Alfonso Santos, gracias. Gracias, vámonos con Goku, Tío Díaz, DBS, nos dice, uh, crack, ¿sabes de dónde es el capítulo? Va a estar épico, gracias, crack, te mando un saludo, gracias, Goku, Tío Díaz, DBS. Vámonos con Señor Anónimo, el cual nos dice, ¿cómo Angela se dio cuenta de que Gogeku era el contenedor de la Asura? Bueno, muchachos, Angela no es que se haya dado cuenta, sino es que lo que pasa es que Gogeku ya es capaz de dominar, como se podría decir, el 10% del Proceso en Spirit. Y pues, todos aquellos que puedan dominar el 10% a más, pues ya se vuelven candidatos a ser el posible contenedor de la Asura. Todos sabemos que la Asura, el contenedor de la Asura, solamente es uno, y solamente va a ser uno, no puede ser dos ni tres, solamente va a ser uno nada más. Y ese uno va a ser aquel que domine el 100% del Possessing Spirit. Obviamente, pues eso ya va por niveles, ¿no? El primer nivel, pues es el Possessing, el segundo nivel, ya cuando dominas más del 50%, ya asciendes al segundo nivel. El segundo nivel ya es el Omni Ultra Instinto de la Oscuridad Incompleto, ¿eh? Multi-Omniversal, pero está incompleto. Y el 100% ya sería, pues, el Omni Ultra Instinto Oscuro Completo, Multi-Omniversal. Uf, ya muchachos, con eso, pues ya se imaginan, más ya se imaginan el poder que va a tener, bueno, podría tener aquella persona que lo llegue a dominar, ¿verdad? De hecho, aquella entidad, ya que como tal, pues el Asura es una entidad, ¿no? No es... De hecho, el Asura ya va más allá de los dioses, los Omnidioses y, pues, los dioses creadores también, ¿no? De hecho, ahora, todos los pilares que reemplazaron a los dioses creadores, pues se puede decir que ahora son los Omnidioses, ¿verdad? Se los conoce así porque están al nivel de los dioses creadores. Es por eso que se les llama Omnidioses. O incluso, algunos hasta superan el poder de los dioses creadores, así que, bueno, pues, ya. Eso, pues, más adelante, ustedes lo van a ver, ¿no? ¿Cuáles son los pilares más fuertes? También, ya poco a poco se va a revelar, muchachos, así que, bueno, tienen que ver los capítulos. Ya, pues, más adelante les saco un video aparte de spoilers y teorías, ya, explicando más sobre los poderes de los personajes, ¿verdad? Vámonos con Jorge Javier. Siguiente, por favor. Gracias, Jorge Javier. Vámonos con Eduardo David. Está buena la teoría. Agradeciendo a nuestro gracias. Eduardo David, muchas gracias. Vámonos con Andrés Octavio. 9965, parte 10. Gracias, esto. Bueno, sí, parte 10, ya, pues, el día de hoy está saliendo la parte 10. Y, bueno, ya les dije que yo voy a sacar uno cada dos semanas. Puede ser el día lunes que salga o el día miércoles, muchachos, no sabemos eso, pero... Puede ser el lunes o el miércoles, muchachos, pero, bueno, no prometo nada tampoco, pero en esos días es cada dos semanas y va a salir el lunes o el miércoles. Ok, vámonos con María Omar Vásquez. Bro, excelente capítulo. Gracias, saludos especiales. Vamos con Eduardo Cueva. Ah, muy buen capítulo. Nada más que esto te seguirá apoyando, pero no le bajes el nivel con el siguiente capítulo. Gracias, Eduardo Cuevas. Gracias. Bueno, estamos tratando de no bajarle el nivel, obviamente, a los capítulos le estamos tratando de echarle, pues, muchas ganas siempre. Vámonos con el user. Dice, excelente capítulo. Gracias. Vámonos con Ada y ZJ. Excelente, gracias. Vámonos con el gamer 2479. Buen capítulo. Gracias, el gamer. Vámonos con Sandro González. Sigue así, Bellito. ¿Qué tal capítulo? Alucinante. Gracias, Sandro González. Ahora, vámonos con Patrice. El cual nos dice Pegueto. No sé, hace unos años atrás me gustaba más tu página. Pero bueno. Creo que la propia voz, creo que sería más interesante. Gracias. Vámonos con Señor Anónimo. Si Gogecho todavía tiene Saiyajin fase 4, ¿podrías defratar a Kaiser? Ok, es una pregunta bastante difícil. Ya que el Super Saiyajin fase 4, literal, es un nivel también que es bastante potente, muchachos. No les puedo hacer spoiler, pero el Saiyajin 4, uf, está muy, muy por encima de todo. Pero contra Kaiser, muchachos, uf, no sé. Es que el poder de Kaiser, esto a su máximo, tampoco ha sido revelado. De hecho, ni siquiera Kaiser reveló el 1% de su poder, muchachos. Así que, uf, yo creo que sí sería una lucha de titanes, no sé, muchachos, pero bueno. Vámonos con Víctor Llauca, 81 y 57. Buen capítulo, gracias. Vámonos con Dragón T3SB, gracias. Jefferson Molina. Creo que deberías hacer un video aparte explicando cosas. Uno, donde solo nabas el capítulo, lo hará más emocionado. Gracias. Ok, vámonos con Alfredo Velarde. Muy bien, Goleta, excelente capítulo. Muy interesante, gracias Alfredo Velarde. Vámonos con Andrés Octavio. Se tarda mucho el capítulo, que lo saquen cada mes, el capítulo 10. Continúe el capítulo, gracias. Gracias, Andrés Octavio. Bueno, obviamente lo estamos continuando, ¿no? Pero bueno, vámonos con Alfonso 8021. Excelente, bellito, gracias. Daniel, Manuel, Valencia, Cáceres. Está más interesante el capítulo, gracias. Saludos especiales para él. Vámonos con Marco Anteono Gil Soler. Yo entiendo que solo somos humanos, pero yo creo que el capítulo tiene que llegar al tiempo que pones. Y no dice minutos, saludos. No es bueno, porque la gente se queja que no es bueno. Ok, y tú también. Saluda a todo lo que escriben, pero haz otro canal para saludos. Así el capítulo durará más tiempo si le pones más capítulos. Perdona si te molesta en el comentario. Pero creo que todos piensan mucha gente así. Lo que yo pienso es que no se moleste si he escrito algo molestado. Ok, gracias, Marco Antonio Gil. No, de hecho está bien. Más adelante, cuando tenga más tiempo, pues muchachos, posiblemente haga videos aparte. Pues cuando me preguntas y aparte pues con el capítulo, ¿no? Pero de momento pues estoy haciendo el video junto con el capítulo porque ya quiero separar lo que es mi saga en este mismo video, ¿verdad? Y si voy a hablar de mi saga en otro video, pues también ya va a ser aparte, ¿no? O sea, ya va a ser de un tema en específico. Pero en este video, pues de paso que contesto preguntas. Estoy contestando todas las preguntas del video del capítulo 9, ¿verdad? Todas las preguntas del video del capítulo 9 las estoy contestando aquí, muchachos. Vamos con Fos Melveras. No se hable más. Fos Melveras, Luis José Hernández, ok, David Pozo Pauca, Voldemort Gunstack. Sí, hermano, una pregunta. ¿Dios Génesis? Ya no piensas en ayudar a vosotros piensan mucha gente así. Lo que yo pienso es que no se moleste si he escrito algo molestado. Ok, gracias, Marco Antonio Gil. No, de hecho está bien. Más adelante, cuando tenga más tiempo, pues muchachos, posiblemente haga videos aparte. Respondiendo preguntas y aparte, pues con el capítulo, ¿no? Pero de momento, pues estoy haciendo el video junto con el capítulo porque ya quiero separar lo que es mi saga en este mismo video, ¿verdad? Y si voy a hablar de mi saga en otro video, pues también ya va a ser aparte, ¿no? O sea, ya va a ser de un tema en específico. Pero en este video, pues de paso que contesto preguntas. Estoy contestando todas las preguntas del video del capítulo 9, ¿verdad? Todas las preguntas del video del capítulo 9 las estoy contestando aquí, muchachos. Vamos con Fos Melveras. No se hable más, 27, 25, sí se presentará. Gracias, Fos Melveras. Luis José Hernández. Ok, David Pozo Pauca. Voldemort Gánstack. Sí, hermano, una pregunta. Dios Génesis y Nea, ¿no piensas ayudar a Gogeco o qué? El Dios Génesis y Nea, pues están en el otro omniverso. En el omniverso 7. Y ellos no saben cómo viajar entre universos. Solamente Solaris es el único que sabía. Y es por eso que se llevó a Gogeco, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora Gogeco pues ya tiene el poder para viajar por los universos. Así que yo creo que Gogeco sí podría. Pero Gogeco no quiere volver porque todavía no tiene a su hijo, ¿no? A Silver. Gogeco quiere recuperar a Silver y después quiere volver. Aunque no sé cómo va a terminar eso, muchachos. Ya que en este capítulo Gogeco le prometió a Angela que si la entrenaba, pues Gogeco sería su esclavo de ella para siempre. O sea, Gogeco se convertiría en esclavo de Angela, así que no sé, muchachos. No sé cómo va a terminar eso, pero bueno. Ok, bueno. En verdad, pues, de acuerdo a esto, al guión que estamos siguiendo, pues sí. Yo creo que sí. Pero va a estar bastante interesante, muchachos. No se preocupen. Igual, no puedo hacer spoiler tampoco, pero bueno. Juan Carlos Sánchez. Muy bien, amigo. Está muy bueno. Gracias. Bueno, muchachos, eso sería todo de momento. Así que sin más lesiones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita para seguir trayendo más contenido de este tipo. Ahora sí, sin más lesiones, ahora sí, de verdad, me despido. Pues desde aquí, Villito25, les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes. Adiós. Los quiero. Bye. Chau. Chau. Chau.